Hola chicas, es Ixi, gracias por estar por aquí. Bueno, yo hoy estoy, este, el último día del año. Déjenme separarme un poquito usted porque la verdad que las tengo ahí como que guaca. Es el último día del año, entonces yo decidí que voy a hacer, en este video voy a hacer mi sopa del año. Entonces yo hago esta sopa, en cualquier ocasión fija, chicas, no importa, pero dije, voy a llevar las muchachas conmigo al mercado. Y de allí del mercado, entonces inventaremos lo que inventaremos. Las voy a llevar a comprar los ingredientes, súper importante, sin ingredientes no vamos a ningún lugar. Y después vamos a venir a casa y vamos a hacer la sopita. Para que ustedes sepan cómo es que esto va. Me voy en este carro porque el carro que está afuera, yo cojo cualquier carro que esté disponible, yo por ahí sigo andando como si, como si fueran todos míos. Déjenme poner estos retrovisores como van, porque imagínense ustedes, yo me voy por ahí con ustedes. Las voy a llevar al mercado. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Tengo la emergencia puesta y todo. Las voy a llevar al mercado porque la última vez ustedes me dijeron, Ixi, porque no hacen más cosas de moda. Me dijeron de moda, me dijeron de vlog. Vlog, y a mí me encantan los vlogs, chicas. Me fascinan. Creanlo en ustedes o no, yo soy la más entrometida del mundo. Déjenme apagar el radio porque no me pongan copyright. A mí me encanta ver los vlogs de todo el mundo. Yo me paso, si usted tiene un vlog, yo me lo veo completito. Puede estar haciendo usted un juego frito y yo me lo veo porque me lo disfruto muchísimo. Me encanta ver los vlogs. Creo que son súper divertidos. Me encanta, yo soy la más entrometida del mundo. Entrometida es que tú te pasas mirando a la demás gente. A mí me gusta mirar a la demás gente. Me fascina. Me fascina ver lo que cocinan en las casas. Me fascina ver diferentes cosas. Ay, viene un carro por ahí, viene un perro, viene de todo. Yo estoy en el medio como si fuera la doña de la carretera. Así que esto de los vlogs, a mí que me encantan, los voy a mejorar. Los voy a ir mejorando momento tras momento. Tengo una camarita de vlog aquí lo más nice. Entonces, lo que tengo que hacer es aprender a usarla. Sería una buena idea. Pero mientras tanto, vamos al mercado. Le puedo enseñar los ingredientes de la sopita. De la sopita de despedida de año. Pero en realidad es una sopita de despedida de año. Puede ser una sopita de reyes. Puede ser una sopita de resaca. O sea, de resaca, cuando la gente bebe un poquito más. O una sopita de cuando estás aburrida. Una sopita de cuando estás aburrida sería perfecta porque es deliciosa. Así que ya me invito, les voy a enseñar los ingredientes de la sopita. Así que quédense por ahí cerquita. Cuando lleguen al mercado, yo les voy a enseñar. Vengan al mercado conmigo. Vengan para acá. Bueno, chicas, aquí ya estamos en el mercado. El ingrediente más importante de esta sopa es la calabaza. Así que tengo calabaza aquí. Voy a comprar mucha porque a mí me gusta echarle mucha calabaza. Y va a ser para unas cuantas personas. Así que le voy a... La calabaza nunca está de más. Es diferente a squash. Es diferente. Así que calabaza... Es esta. Dice calabaza, chicas. Dice calabaza. Así que después de eso, que cogimos las calabazas, vamos a buscar papitas. Las papitas son deliciosas. Me encantan. Así que yo me voy por aquí con ustedes en el mercado como una loca. Y vamos a buscar papitas. Y las papitas compran cualquiera. No tiene que ser nada especial. Pero yo voy a comprar unas papitas rojitas. De estas. Ahora nos vamos por aquí, por el mercado. Y vamos a comprar... Ya tenemos la calabaza. Ya tenemos las papas. Vamos a comprar... Ay, queríamos comer unos aguacates. Regreso. Regreso. A los aguacates. Es donde se debe unos aguacates más. Están aquí los aguacatitos. Dejen ver si hay aguacatitos buenos. Están como piedras, chicos. Como roca. No aguacatitos para mí, ¿verdad? Así que seguimos por aquí. Como unas locas. Buscar los ingredientes de la sopa. Entonces, vamos a buscar ahora, en este mercado fabuloso, vamos a buscar garbanzos. Porque la sopa está hecha a base de garbanzos. Son garbanzos, papitas, calabazas. Se me olvidó. El ingrediente importante. Que no está. Me lo cambiaron de lugar, así que tengo que regresar. Parece una loca, pero es que tengo que hacerlo así porque si no lo hago así, la gente me mira como si yo estoy loca, no creas que no. Pero vamos a buscar el ingrediente fabuloso de esta receta y es el chorizo. Esto es una receta con chorizo. Voy a usar este, chicas. Y voy a usar este del chorizo. Fabuloso. Y nos vamos por aquí y vamos a buscar los garbanzos. Y vamos a buscar el... Vegetable. Como que es... Como sopa caldo de vegetal. No hay garbanzos de la marca que me gusta. Si hay. Estos son los garbanzos que vamos a estar buscando, chicas. De eso voy a comprar mucho porque son mucho lento. Voy a comprar como cuatro las. Y yo creo que es, y no. Bueno, ahora sí, llegamos a la cocina. Ay, Dios mío, esto está... Déjame ver cómo yo me voy a hacer. Guala, guala, guala. Principal me está ayudando a picar la calabaza y yo estoy picando aquí el chorizo. Dice a mi marido que le diga que le tengo que quitar el pellejo antes del chorizo. Me pasé. Esto no es mucha técnica en vueltas. Yo no fui para la cura para esto. La papa y la calabaza están picadas, el chorizo está picado. Aquí tenemos los garbanzos y aquí tenemos el progreso. Aquí tengo la olla bien, 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 bien prendida, encendida. Vamos a poner la olla aquí y voy a empezar a añadir los ingredientes. Ok, chicas, la sopa está lista para erudir. Todos los ingredientes están ahí. Y un chum. Esperamos como 35, 45 minutos y ya tendremos sopas. Las veo. Chicas, la sopa está lista. Miren qué belleza. Está bien, ya pasaron los 45 minutos. Miren qué linda. Hermosa, hermosa, hermosa. Voy a dejar un poquito más que se. Y voy a un poquito ese líquido para que quede un poquito más espeso y ahí no las convenien. Bueno, chicas, yo espero que ustedes hayan disfrutado. Yo lo he disfrutado mucho con ustedes. Espero que tengas un feliz año nuevo. Que tengas muchas, muchas, muchas cosas lindas para ti. Y recuerda, como siempre te digo, que la belleza te lleva adentro. Y en este momento, se va a cambiar. Bye. Bye. Bye.